Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Fox Mundi y aquí estamos en Manor Lords. Hostia, que patio más largo, me cago en la leche. Oye, no me pisen las zanahorias, por favor, apártese, señor mío, apártese. Gente, a ver, esto nada, es un vídeo de consejos, tutoriales y esas cosas que ya sabéis que a veces hago. A ver, estás cansado, estás cansado de salir en un territorio que pues casi no puedes plantar, ¿vale? Por ejemplo, este sería el caso, ¿vale? Que no puedes plantar casi nada, un poco de riego, centeno, un cachito por ahí pequeñito, cebada casi imposible. Bueno, cosas así, ¿no? Y que dices, jo, ¿y de dónde saco la comida, no? Igual incluso no tengo suficiente carne, no tengo suficiente arbustos. Pues, gente, muy fácil, pero que muy, muy fácil, ¿eh? Tener comida, vamos, que te vas a cansar de la comida. Hacer estas casas con el patio, súper largo, ¿vale? Que parece que puedes hacer aquí una carrera de caballos o algo así. Sí, es una locura esto, porque sé que es verdad que al principio tienes que tener como tus seis, siete casitas y tienes que tirar sobre todo de un puesto, pues, o de animales salvajes o de arbustos. Pero una vez, pase más o menos un añito, con que pase el invierno y luego se plante y crezca y todo, luego ya es una salvajada, mirad la de hortalizas que saco, 550. Y soy pueblo grande, o sea que tampoco he avanzado demasiado, ¿eh? Es una locura luego todo lo que saca la familia o una parte de la familia se va a dedicar 100% al campo y van a sacar muchas, muchas, muchas hortalizas, ¿eh? Y además que esto no cuesta nada, o sea, cuesta exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer una casita de prueba. O sea, si hacemos esto, ponle aquí, pop, pop, una, una un poco más grande, oye. Vale, aquí una, ¿vale? Cuesta dos. Y si hacemos una alargada, a ver... Un poco larga, ¿no? Demasiado larga. Vale, hasta aquí cuesta lo mismo. Cuesta dos, dos de madera, es lo mismo. O sea, no cuesta nada, lo único que te quita es territorio. Pero, de verdad, gente, vais a ocupar todo el territorio al principio de todo. Y que no, pues esto os puede sacar de un dolor de cabeza bastante grande al inicio cuando te dice aquí que estás a cero, que no tienes suficientes alimentos, que no tienes, pues, o incluso para tener más de un alimento a la vez, ¿vale? Para poder subir a nivel dos los señoríos y todo esto. Gente, de verdad, esto es comida infinita, pero de locos. O sea, 550 hortalizas, pues más o menos con cuántas casas. Aquí tengo 10, aquí son 5 más o menos y 5 más. Son unas 20 casas más o menos. Tampoco es demasiado, ¿eh? Y luego, pues, puedes hacer aquí, pues, otras granjitas, otras casas para las cabras. Lo mismo. A ver, para... No hagáis esto para... ¿Cómo se llama esto? Gallinas y cabras, ¿vale? Porque os va a plantar aquí en medio el coral pequeño de pollos o de cabras y no va a servir de nada. Esto solo sirve para las hortalizas, ¿de acuerdo? Luego, con las cabras y las gallinas, pues, hacéis patios más chiquitos, más pequeñitos. Con un patio pequeñito, más o menos, ya veréis. Más o menos, ¿eh? A ver, así. A ver, un patio así. Perfecto. Un patio así de grande. Pues, súper bien. ¿Vale? Para las granjas, pues, así. Así o más. O más grande, ¿eh? Así de largos. Que sean largos, sobre todo. Si son grandes, también. Por ejemplo, este es largo y grande. Pues, toma ya, ¿eh? Y nada. Y con eso os vais a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Y, por cierto, tenéis aquí fuera, ¿veis estos iconitos? ¿Vale? Los puntos de comercio. Estos puntos siempre tienen que estar conectados. De hecho, si no me equivoco, este camino no se puede eliminar. ¿Vale? Pone aquí carretera real, no se puede eliminar. Por aquí van a venir los comerciantes y, pues, para compraros y venderos cosas. Cuantos más tarjetos tengáis, más puntos de comercio vais a tener también. Así que eso también es un dato que dejo por ahí y es bastante importante. Por ejemplo, este que está aquí en medio no está conectado. Bueno, sí que está conectado por los demás, ¿vale? Pero va a tener más dificultades que llegue el comerciante porque no está tan cerca. Pero, bueno, un dato así. Gente, comida infinita. Comida infinita de locos. Venga, disfruten. Ya saben, dadle un pedazo de like, suscribiros si no lo están. Y nos vemos en más vídeos. Chao. 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 Gracias por ver el video.